¡Yay! Bueno, ahora sí dije, ¡yay! No, ahora sí fue, ¡yay! Ahora sí fue, ¡yay! Ahora sí fue, ¡yay! Bueno, ok, entonces dirán, ¡daylight! Y dirán, otra vez, ¡error! ¿Por qué? Porque el otro fue... ¿Por qué el otro estaba de la perca? El otro era muy predecible, digamos. Sí, el otro. Bueno, el otro no me gustó. Y bueno, entonces, ahora... Veremos la oportunidad de este que, pues... Pues, pues... Pues, pues, pues... Pues, pues, se ve chido, ¡daylight! ¡Daylight! Ahora, claramente, es un juego de terror, así que no creo que haya mucha luz. ¡No! ¡Daylight! Luz del día, algo así, ¿no? Sí, creo que así se llama el juego. Luz del día. Y bueno, ya. Y hay geográficos, lo que sea, no sé. Pregúntale a un faraón, a un egipcio. Nada, necesito. Son los símbolos de Yu-Gi-Oh. Ok, y Enter para empezar. ¿El Enter de este Enter o el otro Enter? ¿El del teclado médico? ¿El del Numpad? ¡Ah! ¡Era el del Numpad! A ver, los dos son Enter, no mames. Continuar y estaría, cabrón, ¿qué veces jugaste, verdad? Jugué hasta la introducción. O sea, cuando saque el teléfono... ¡Spoilers! ¡Oh, yes, yes! Controles, controles, no tienes batería, vas a ver... ¡Oh, no! Este video depende de batería. ¡Ah, sí! ¡Oh, pausar! ¡Bermá, pausar! ¡Barra luminosa! ¡Oh, what! ¡Barra luminosa! ¿Lanzar? ¿Lanzar qué? Lanzar lo que tengas, supongo. Correr, obviamente, y trepar con Space. ¡Space! ¡Acercar, acercar como si fuera un zoom o algo! Y suelta. Sí, supongo. Ok, volver, volver. Y ya, no es mi historia. No es mi historia, esto se va a echar una hora en cargar. ¿Tú crees? Sí, de hecho, sí. Ok, entonces yo creo que ya, ya. Aquí están los controles, hasta nos pusieron los controles. Cuando los habías visto. ¡Vale! Ahí está en español. El teléfono te ayudará a abrir. ¡Depasio! Usar el barrio de viaje para encontrar fragmentos. ¿Fragmentos de qué? ¿Del ánimos? ¡Fragmentos del ánimos! ¡Maison no! Me pondré los headphones para que me cague del susto. Bueno, yo espero que... Eso esperamos para que le parezca entretenido a la gente y no vaya, como el video anterior. ¡Oh, menor tablet! Bueno, veamos. ¡Oh, soy de una roña! Oh, soy de una roña. Ojalá y ustedes también vean los... Suscritos. No, están grandes. Porque no quiero leer todo. Sí lo leo, pero no... ¡Oh, bonito iPhone! ¿Es el Galaxy 7? Sí, mucho para aprender. ¿Dónde estoy? ¿Ahí soy una mujer? ¿No sabías? Más o menos. ¿Dónde estoy? Bueno, bueno. Ok. Todo lo que sea. Cabe mencionar que este juego es generado a la zarzada. ¡Zoro! ¡Méjate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué acepté la apuesta? Ok. Este estaba muy borracho, carajo. ¿Cómo te faje? Bueno, pudo haber sido peor. ¿Eso qué quiere decir? Eh, no tengo idea. Vaya a dónde vas. ¿A qué quieres estar? O sea, ¿ya estuvo aquí antes? ¡Oh, spoilers! Use el mapa para abrirte y orientarte. Ok. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito se ve mi iPhone 7 con GPS con la aplicación para marcar los caminos que has cruzado! Es una aplicación muy útil. ¿Sería lo nuevo de Google Maps? Sería una aplicación muy útil por si te pierdes. Por si vas por es lente. No manches. Ok. No tengo ni idea de a dónde ir. O qué hacer. O sea, no te explican. Solo te ponen ahí. Dicen, ah, pues... Pues... ¡Good luck! Buena suerte. ¡Good luck, mtf! Hay una mochila. ¡Daisy! ¡Pero usted tiene loot! ¡Loot! ¡Para luminosa! Te diré dónde. ¿Has encontrado una barra de luminosa? ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Más! 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 ¡Oh, alimentación! ¡Cuatro, dos! ¿Con uno? ¿Con uno he de suponer que se enciende? ¡Oh! ¡Yeah! Entonces, ya tú hagas una. Tienes que tomar otra. A ver, a ver. ¡Sí! Ok. Ya. Me recuerda a las barras luminosas de las paletas. ¡Ah! Sí, de unas que antes venían en los helados. ¿En los helados? ¿Qué? ¡Wow! Ok. Me expresaron los contrarios en busca de objetos útiles. Usan los barronesos para encontrar imágenes. Para encontrar fragmentos. Ok. ¿Por qué apunta esa barra de... ¡Wow! ¡Contro de Mars! ¡Contro de Mars! ¡En 1888! ¡Documento! ¡No presente! Un bebé de diez veces ha vuelto a ser ingresada por sus padres de acogida debido a unos incientes extraños en inquietantes que tuvieron lugar poco después de que abandonase el hospital. Ok. ¡Ah, veis bien! ¡Oh! ¡Tal vez la bebé es ella! ¡Oh! Ok. Los recuerdos se quemaron la piel. Ok. Y eso... ¿Por qué no me dijiste eso antes? Cuida. Ok. Los recuerdos me quemaron la piel. Esto no es bueno. ¿Suena legítimo? Tal vez ella sea la bebé que están hablando. Es una... Suposición rápida. Suposición rápida. Encuentra los fragmentos. ¿Cuáles puedo que los fragmentos son? Los fragmentos del Edén. Ezio. No, Desmond. Ok. Encuentra la salida, dice. ¡Pero se acabó de entrar! Mira, otro fragmento que te maldecirá. Otro fragmento. Ok. ¿Qué pasa con el teléfono? 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 Ok. Supongo que las vendalas son para defenderse de los fantasmas. Y él enciendes lo nuevo. Oh, shit. ¡Es dinamita! Ok. ¿Por qué siento que voy a desperdiciar esta bengala? ¿Cuántas bengalas me harían? Una. Oh, shit. ¿Hola? 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 ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Ay! ¡Yeah! Dijo lo mismo que yo. Pensamos igual, aunque es una vieja. Wow, aquí no hay nadie. Oh, shit. ¿Tú observar? No. Mira, tú, tú. ¿Tu barra luminosa? ¿Tu dildo luminosa? Oh, shit. Oh, shit. No me sorprendería si existiera. ¿Sí? Eh, ok. ¿Qué es lo que estás ahí, madafaka? No es buena idea hablarle... Oh, ya se acabó. Shit. No es buena idea hablarle al fantasma. No es bueno invocarlo. Vamos a ir por ahí. No, aquí está. Uno de seis fragmentos. Wow. Oh, shit. Uno de seis fragmentos de paz. Lo dice aquí en la esquina. Ah, uno de seis. No vi esta cosa. Muy bien. Sí. Vamos bien. Muy, muy, muy común. Es un buen comienzo. Good start. Mira más cosas maldecidas. Ok. Te cuento. El paciente se encuentra en buena forma física, pero su solución aumenta se deteriora cada vez más. Sigue llevando una camisa de fuerza y permanece bajo constante observación. Ok. El paciente grita continuamente que el laberinto no tiene fin. Los gritos se producen a todas horas del día y de la noche. Desde canticos graves y monótonos hasta sagudos. Claro. Aullidos fervibles. Ah, aullidos. Aullidos fervibles. Se ha programado una sesión de electro. Chico el mañana por la mañana. Ok. Chida medicina. Y otro. Para los locos eso es lo que le hacen. Es lo que pensaban más. Bueno. Ok. Hay más. Voy a leerlo. El paciente dice haber visto figuras que negros es en su ubicación por la noche. Se ha visto el personal que le siga ocurriendo con sus delirios para evitar un comportamiento agresivo. Similar al paciente 15. Oh, y más pacientes. Oh. El paciente permanece en su observación bajo bilancia moderada. Y cae de paciente 17. Ah. Ya, ya, ya. Demasiado de desmano. Mucha sensibilidad. Oh, más lectura. Que no hay nada. Vas a encontrar una bengala. Ah, una bengala. Ah, bueno, that's good. Ok, ok, ok. Si veo que aparece una sombra o algo, voy a prenderlo. Ok. Ah, el que me vendió este pinche iPhone. Está bien pinche chafa. Más notas. Historia de New Kipling. Los ciudadanos de New Kipling empezaron a llevar a cabo rituales de publicación espiritual en la isla de Mid-Island. Ok. Para mantener al pueblo a salvo durante la época oscura. Uh. Donde llegan los NICOLANDES. No estaban en ayuda ni muchas formas concretas de este ritual. Pero tras la publicación, los representantes de New Kipling anunciaron que la ciudad acabó de renacer. No me sorprendería que la época oscura sería cuando empezaron a llegar trabajadores de negros. De clavos. Oh, shit. Oh, shit, man. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Esto es bueno. Esto es bueno. O sea, para que la gente vea. Ah, eres un pinche hombre. Eres un pinche hombre fuerte. No, hacemos mariques en realidad. Oh, shit. Oh, shit. Están atrás. Oh, oh, run. Oh, shit. ¿Qué quieres que no te llamita, motherfucker? Oh, shit, man. ¿Pasar por estos escombros? Claro. Por el muro, por el fuerte de libros y caras. ¿Dónde más voy? ¿Dónde más voy? Ah, ven, entra. ¿Dónde? ¿Ya no vi a una mujer? Billy, esta noche he visto a alguien en la sala de calderas. Es muy cabrón, me ha dado un susto de muerte. He echado a correr y no he pedido a ver quién eres. Abajo no debería ir nadie más que Adam y yo, así que espero que no fuera uno de los celadores buscando un sitio donde montárselo con alguna de las enfermeras. Ah, cabrón. Te pido, por favor, que te asegures de que la gente hace su trabajo y no viene a la sala de calderas. George. George. Oh, Dios. Tengo la ventana, no se me acerquen, cabrón. Tengo la ventana, no se me acerquen, hijo de puta. O morirán, aunque ya estén muertos. Oh, shit, 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 run. ¿Puedo correr? Oh, sí, sí, puedo correr. ¡Corre! ¿Hay alguien ahí? ¡Shut up, woman! Tal vez la que te está persiguiendo con una pinche... Con un... Dildo o otro fragmento, maldito. Otro fragmento. ¿What the fuck? ¿Se acabaron? ¿O la tiraste o la guardaste? Es que... Oh, me estás desperdiando a los venganos. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo era una Tidem, ¿eh? Es... Y ustedes... ¡Otra vez! Ni que me pasara a ser una pequeña pesquera. ¡Yeah, pescados! A una prósperidad llena de gente ambiciosa e optimista. Cuando le pasa el tiempo, a la que edad, tuvo que buscar una basura necesitar debido a la superpoblación y a la escasez de recursos. De esa ciudad pequeña, no pesquera. Jejeje. Ah. Oh, damn. Run de nuevo, run de nuevo. Run. Ahí está, ahí está la bitch, ahí está la bitch. Run. Le voy a encontrar otra bengala, le voy a encontrar otra bengala. Le voy a encontrar otra bengala. Run like a pussy. I know who you are. ¿Estás ahí? Shut up, woman. Es la que te está persiguiendo, pendeja. What the... Ah, damn. ¡Polebro flotante! ¿Qué más puede ser? Y el trepúsculo. El trepúsculo lo debe ser ahora de Tuala. Ahí va a ir a la redundancia. ¿Usar qué? ¿Usar qué? Sí, hay un osito. Oh, tal vez útil. Oh, damn. Oh, chistes, niñas. La ven de a despertar. Buena intención. El negro de enfermedad y enfermedad. El hombre de enfermedad. Su madre, su madre. Tengo un osito. Sí. Tal vez será su osito. Oh, damn. Shit. What the hell? What the hell? Okay, yo. Can't it be. Can't it be. Sí, recuerda. Recuerda. Remember. I see you. Estoy borracha. What? I see you. te veo ok si te marca en el iphone una enorme estrella como si fuera en el smartphone amenaza y frecuente, ya tengo todos los frecuentos entonces aquí dice ahora que? no tengo idea man supongo que solo quieres explorar en los lugares donde no estén marqueros en el map oh shit el camino de regreso es peor que el de ida yo no tengo bengalas man ok aquí no puedo ir no, las cajas no se pueden mover o cosa ok ok debo ojalá y no aparezca de nuevo el fantasma o lo que sea esa cosa cuéntanos man fantasma si mira esa, la abriste ok ahí aquí no hay nada oh algo verde apareció por allá oh debe ser algo bueno oh shit por el amor de dios más lectura más lectura ustedes les encanta que yo lea verdad hijo de puta te consumirán te consumirán que? ah los recuerdos de veras oh shit pues si te consumirán la señorita no se tal vez supongo le ha dado al paciente un oso de peluche sin permiso del doctor del paciente la señorita goodman ha recibido una severa reprimenda y no volverá a trabajar en el pabellón infantil hasta el nuevo aviso oh shit porque siento que es el que traes quiero a mi osito de vuelta tenemos que ir allá devolverle el osito al fantasma oh shit oh oh el oso soy libre ya no podemos devolverLos a la señora ahora esta mas enojado que antes Oh, oh shit Seguimos, seguimos, seguimos Guardando contenido Yeah, o sea que llegamos a un punto de control O sea que tal vez moramos en este momento Moramos What? Oh, ok Ok That's fucked up Bueno, moramos No moramos, sí, cierto Bien, bien, bien dicho Oh, hay una mochila de Daisy Oh, yeah Quiero más, quiero más, quiero más Sí Aquí habrá más fragmentos Yo espero He de suponer He de suponer What? Parece que esto sigue funcionando Sin funcionar Porque haciendo, me imagino Porque haciendo que tienes que buscar Alguna forma de encender la energía eléctrica Sí, oh mira Oh, ok Oh, shit Esto es interesante Otra nota Oh, ok Oh, que la chingada Realmente no creo que esté en la persona tanto Así que eso, dejar aquí Pues ya, ponle pausa ahí Continuamos Uh, uh, se puede escuchar Exacto, si quieren leerlo ponle pausa Mmm, un camino diferente Ok, parece un almacén Oh, oh shit Y escuchan pasos por ahí Sin ninguna razón aparente Oh, o sea, el suicidio de la... Oh, Dios Se muere, su suicidio Allá sin vida Esta mañana Dependida del personal Se encuentran también una nota de suicidio En la que se van a sentir Extremadamente infeliz Ay, sí No, pues yo supongo que se sentía feliz ¿No? O sea, para suicidarse Ok, ¿no? Mmm Rápida pérdida de sangre Cortan sus muñecas Ah, lo clásico Como lo hacemos Ah, acuerdo con el quinto de similitud con los otros Oh, otros ¿Cuáles otros? Exacto Esa es la pregunta del millón Oh, Dios mío No, me llamo Mas notas dice Puta media ¿1967? Pues en qué año estamos en este juego Ahora Una de las instituciones médicas es un juego de totales y de mayor reverencia y ansiedad Puedes pasar por encerrante Puedes pasar por encerrante Puedes pasar por encerrante Puedes pasar por encerrante Ajá Ok Wow Estamos en el periodo de los años 50 y se construyó una investigación De la tuberculosis No me acuerdo de qué edad es Tal vez con los tuberculos Wow Se fue por aquí Ok Ok, eso ya significa que tengo que ir por acá No tengo bengalas No tengo bengalas No tengo bengalas Los recuerdos me consumirán, pero me vuelvo a matriz Ciudadanos de Kipling acusan Crimen es una joven de 16 años Permití, permitió vivir Se declara culpable Condenamos a Laura Maldad Hospita Averto para tratar de Progresar de What the fuck Alright Oh, shit Es la monja asesina de Hitman Los mojas asesina de Hitman Las Sains Buscan venganza Dolores y sufrimiento Oh, shit 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 Claro Le va muy rápido Oh, shit Oh, shit ¿Me están siguiendo los pasos? Son tus pisadas Ah, son mis propias pisadas Oh, mira O sea, como se le encamina al revés Yeah, yeah Yeah, tun, tun, tun Oh, después se debe atrapar, por cierto Ok Esto es un puzzle Ok Oh Tal vez Si voy a ca... Oh Esta vieja no tiene la habilidad de... Puedes empujarlo Ok, ok, ok Ya entendí, ya entendí Y si uso otra mejor No quiero este... Que me maten en un rato Oh, déjame estar desperdiciando Creo que sí Ah, no Ya decía Ok Vamos Llega a parkour 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 Se me recuerda a Outlast Y si lo jugamos Porque hay una... Alguien comentó que si lo jugamos Y ya lo jugamos Si Oh Claro, tú tienes que encender la energía Oh, shit Damn Lo siento Yo no lo tengo que encender la energía Eléctrica Guay Guay Ok, esto lo puedo mover A ver Yo digo no Por eso Entonces se da para algo Alright Alright Sube Sube Sube, cabrón Su cabrón Nada así, cabrón Tiene como un anillo en la mano Está casada Damn Damn Lástima Too bad Ya Pussy Out the market Pussy's already Taken Taken Navi Sanmilf Navi Sanmilf Navi Sanmilf Podría ser casa de 10 hijos Oh, mira, regresamos desde el principio ¿En serio? Yeah No, ok Debe ser atletico Ahora si puedes abrir la puerta Es suponer Ok, esto no estaba aquí antes Hasta donde yo sé No Wow ¿Puedo un corte de ticero? Uh-huh Uh-huh Se falleció uno y luego otro Y ya no, ya no Aquí las muertes ya no, ya no Ya no, como se dice Asombra Ok Trim Ok ¿Y luego? ¿Y qué se abrió? Ahí No Ah, ahí Oh, ahí Ok, ahí Veremos qué pasa después de esto Y veamos cómo termina Claro, no creo que termine aquí el juego Pero No, aunque hay sentinas duras como dos horas ¿En serio? Sí Claro Otra vez que aparezco el fantasma Eso significa que va a aparecer otra vez de seguro No me sorprendería Oh, shit Escaleras No Escaleras o para acá Lo peor Esos son los escaleras La última vez que bajamos escaleras en un video fue en el Containment Bridge Oh, damn Sí Y no fue muy bueno Y no fue muy bien Yo quería que me dios el 17 Los primeros que son En clave pesquero Ok Si miro para atrás será como Slender Donde te aparece cada vez el fin de hecho fantasma ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó, me imagino Se agotó Que para mí aún no estaba Se veía luminoso Para mí también O sea, es como si Te pera como si fuera una antorcha Es para que se fuera apagando poco a poco Y ya se acabó Oh, sonó el timbre de la escuela Hora del recreo Y sale todos los fantasmas, punto Ok Ok, hasta que encuentre el fantasma y lo vamos a Lo vamos a Lo acabas de invocar Por cierto, está detrás tuyo No, no está detrás mío Oh, shit Oh, qué onda con eso Otra vez quiero mover todo Ok, ok Es que son una caja que se cae Oh, y regresa al principio Oh, no No ¿En serio? Shit Shit Rompe la ventana y sale cagando leches A ver, María Dame puntería Oh, se desvaneció Bueno, arriba o abajo sale igual de malo Son escaleras Shit, guay Ay, shit Todo está de noche Para empezar, ¿por qué llegaste aquí, pendeja? Porque perdí una apuesta A mi esclavo, racha Ah, qué amable Por abrirme las Los cajones Ah, piezas maldecidas Yo creo que no tardemos ya mucho en cortar el video Porque ya no he visto el fantasma Lo sé Se sumen de una época oscura Llegaron los digues Llegaron los digues Llegaron los rapidos Llegaron los estereos Yo creo que provocar que los estereos se dieran a pasar las vidas Llegaron los estereos Ok, tu iPhone se está jodiendo Está detrás, detrás Oh, shit, oh, shit, oh, shit Vámonos, vámonos Shit, shit, shit No No Huye Shit, shit, shit Oh, shit Oh, shit Aparte, espontálico El oso pecho del que el paciente se ve como su amado Ha sido puesto en cuarentena Oh, tío, tío Supongo que tenía una gran enfermedad de amor Corre, corre Corre por tu vida Corre por tu vida con bajones ¿Tienes stamina o...? No creo que se acabe Creo que no Oh, shit Lo que tienes detrás Shit Lo tienes detrás No, no Oh, no No, 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 no Valdea, masa Oreche Ah ¡Ya ya se fue! Ah ¿qué? Oh, ok Qué ate mío Creo que... Oh, shit El teléfono se... Shit, shit Yeah, yeah Shit A ver poste al fantasma ahí Ah, enfriente a tus temores ¡Oh, no! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Motolo! 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 ¡Sara me encanta! ¡No tengo baita la espetak! ¡Jajajaja! ¡Cártale! ¡Oh, mira! ¡Puedo abrirse frecuentes! ¡Wow! Es una historia muy larga En dos horas, resumido ¡Volver a menudo de título! ¡Alright! 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 ¡Ok! Mmm... Como siempre en los finales de estos tipos de videos Son... Impresionantes Y por impresionantes digo que... Que no me quiero ir de noche ahorita de camino a mi casa Lo bueno que hay puente Ya pasó el puente Lo bueno que hay... Bueno, ya puente Mañana ya es domingo Mañana se sube Ustedes lo están viendo ahorita En el futuro, el futuro ¡Wow! O sea, el futuro hoy O sea, el presente O sea, pues... O sea, pues... Entonces... Nos vemos y pues... Pues yo sé... Pues... Algún día en... Tal vez... No, no, creo que lo sigamos No, no, la mierda con esto No, no, la mierda con esto ¡Voy! 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 ¡Voy!